Una vez más, Aculco se viste de gala con la segunda fase del Circuito Excelencia Charra. Recibiendo a los 30 mejores equipos de todo el país. Asiste del 22 al 25 de mayo al torneo de los campeones. Te esperamos con Circuito Excelencia Charra. Ven y llénate de México. Y el sábado 3 de mayo en punto de las 9.30 de la mañana se realizó el Campeonato Femenil del Estado de Morelos. Donde participaron tres excelentes escaramuzas quienes dieron todo lo mejor de su trabajo para presentarse y buscar un lugar en el Campeonato Nacional Jalisco 2014. Pero disfrutemos de la actuación de estas tres grandes escaramuzas tal cual como se vivió en el graderío del lienzo charro de Yautepec. Con 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 el eco, y su movimiento, el vino más de los últimos dos. El caracol cruz. En el marco, el tronco, el marco, el tronco, el tronco. ¡Gracias! 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 ¡Me quedo en el frente! ¡Gracias! 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 ¡La velocidad! ¡Los primeros 10 metros! tenía precisamente nada más Ahí ya tenemos, ay, 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 y vamos bien al calote y ahora sí, a toda la velocidad. ¡Dejamos a grabar la velocidad que tiene trabajando! 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 la señorita Marielena por lado sentando el rectángulo ¡ay, ay, ay! pone de frente a todo malote también ¡ay, ay, ay! ¡no nos quedamos acá! ¡ay, ay! 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 ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay! ¡ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay! ¡ay, ay!